¿Sientes que cada día tu línea del cabello se ve más atrás y tu frente se ve más grande? ¿Te bañas y en la regadera dejas muchos cabellos? ¿Te levantas de tu cama y en tu almohada hay muchísimos cabellos? Quizás estás experimentando los inicios de la calvicie. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de que vuelvas a ver uno de mis videos. Muchas gracias muchachón por estar siempre ahí al pendiente. Esa campanita, haberla activado, esa notificación que te avisa en el momento exacto. Darle like a este video antes de que inicie, dejar un comentario y seguirme en mi Instagram. Muchas gracias muchachón por hacer todo eso ya ahorita en el momento que empezaste a ver este video. Y como lo viste en el título de aquí abajo, el día de hoy te voy a hablar cómo saber si vas a ser calvo o no. Porque recibo muchos mensajes en mi Instagram que si no me sigues no sé qué estás esperando en este momento. Porque ahí estamos en constante contacto tú y yo, así que ve y sígueme en este momento. Pero siempre en mi Instagram yo recibo mensajes de me baño y dejo mucho cabello. Me estoy cepillando y se me cae el cabello. En ocasiones tengo cabello en las manos. Me estoy dejando crecer el cabello y me cae muchísimo cabello a cada rato. Me voy a quedar calvo. Me voy a quedar sin cabello. ¿Qué puedo hacer para prevenir todo esto? No te preocupes porque el día de hoy te voy a ayudar a identificar los primeros inicios de la calvicie para que así tú puedas prevenirla o en dado caso tratarla y atacarla. Así que quédate conmigo hasta el final de este video para que tú y yo sepamos si vas a ser calvo o no. La calvicie puede ser provocada por muchos factores, como puede ser la mala alimentación y la falta de nutrientes, así como también el estrés, como condiciones médicas, enfermedades, medicamentos que puedas estar consumiendo en este momento. Todos ellos son factores que pueden provocar la calvicie. Pero en un 95% la calvicie es provocada por la alopecia. ¿Pero qué es lo que la causa? Sin duda alguna debes de agradecer a tus padres por esta grandiosa herencia de la calvicie. Ya que la calvicie o la alopecia es causada por genes hereditarios. Lo que sucede es que eres más sensible a la hormona DHT o dihidrotestosterona. ¿Te suena familiar? Sí, es la misma hormona que hace crecer la barba. El DHT es una hormona derivada de la testosterona. Entonces entre más tengas, más DHT tendrás en tu cuerpo. Y lo más sensible que seas a sus receptores, más pérdida de cabello tendrás. Lo que produce es que adelgaza tus folículos capilares, los seca y después se caen. Y sin folículos capilares no crece cabello. Y te preguntas, ¿cómo saber si serás calvo y perderás tu cabello? El punto número uno y más sencillo es que observes a tu papá. Si está perdiendo cabello o ha perdido cabello y ya está calvo, muy probablemente tú también te quedes calvo. También observa a tus demás familiares, tíos, primos, abuelos, porque todos son un factor importante. Número dos y es que observes la línea de tu cabello. Esta línea, obsérvala. Una buena línea de cabello forma una U o una forma cuadrada. En mi caso tengo más la forma cuadrada que la de una U. Es un cuadro prácticamente aquí mi línea capilar o mi línea de inicio del cabello. Y si estás propenso a perder tu cabello, muy probablemente estés formando una M en la línea inicial de tu cabello. Puede ser que esa forma de M sea natural y así naciste. O puede ser también que tu pérdida del cabello sea más lenta y por lo tanto no la veas tan marcada aún. Pero sí una ligera reducción en las entradas de tu cabello. También puedes comparar tu línea del cabello con esta escala de Norwood y saber en qué línea o en qué etapa estás en este momento. La próxima zona a observar es la corona o coronilla. La parte de acá arriba es la punta alta de tu cabeza, esta de aquí. La razón por la que pierdes mucho cabello en la coronilla es porque tienes muchos receptores andróginos ahí. Por lo tanto es una zona más sensible a perder cabello. Y muy probable la primera donde más lo notarás. El otro punto a considerar es cuánto cabello pierdes al día. Normalmente perdemos alrededor de 100 cabellos al día. Y créeme que eso es completamente normal. Todos, todos perdemos cabello porque es un cabello que se hace viejo, se debilita y se cae. Y vuelve a crecer. Es un factor normal de la naturaleza. Es un proceso de crecimiento que sigue nuestro cabello. Pero si sientes que dejas mucho más cabello en la ducha, en tu cama, en la almohada, en tus manos, en tus dedos, cada vez que pasas tu mano sobre tu cabello. Puede ser una alarma de inicios de la calvicie. En la actualidad existen muchos métodos y remedios para contrarrestar la calvicie. Desde medicamentos tópicos hasta trasplantes capilares. Lo mejor siempre va a ser la prevención, por lo tanto te recomiendo alimentarte muy bien, consumir vitaminas, principalmente la vitamina B3. Que esta vitamina ayudará a fortalecer tu cabello. Como también hacer masajes de 5 a 10 minutos sobre tu cuero cabelludo. Hazlos a diario para así poder mejorar la circulación de la sangre en tu cabeza y lograr oxigenar tu cabello muchísimo mejor. De esta forma ayudarás a que la sangre llegue mucho mejor y los folículos pilosos se fortalezcan muchísimo más. Puedes ayudarte masajeando tu cuero cabelludo con alguna mascarilla capilar que ayude a prevenir la pérdida del cabello. O alguna mascarilla que genere el crecimiento de cabello. Cualquiera de las dos, como prevenir o generar, es perfectamente buena para utilizar. Manteniéndote siempre bien hidratado tomando muchísima agua y evitando que tu cabello se deshidrate y entonces se adelgace y se caiga. Evita utilizar productos en tu cabello que contengan alcohol porque el alcohol hace que el cabello se seque y entonces se caiga. Si empiezas a notar alguno de estos síntomas entre los 18 y 20 años en un inicio, lo mejor es acudir a un especialista para que el sea la persona correcta y adecuada para saber decirte cual es el tratamiento a seguir para prevenir y evitar que pierdas todo tu cabello. Porque normalmente este tipo de enfermedades de la calvicie empiezan entre los 18 y 20 años aproximadamente y de ahí ya los 25 prácticamente están pelones. Y en dado caso de que tengas más de 25 años o estés perdiendo ya en la actualidad demasiado cabello y sientas que ya lo perdiste todo por completo, lo mejor quizás para ti se haya un trasplante capilar. Pero siempre como se los he dicho, acudan antes a un especialista para que sea la persona adecuada e indicada que les diga cual es el tratamiento a seguir para quizás prevenir la pérdida de cabello. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy mis muchachones, espero y te haya gustado y te haya servido este video a ti mi muchachón que tenías duda de si vas a perder tu cabello, si te vas a quedar calo, si tienes que empezar a prevenirlo, si tienes que empezar a consumir algún medicamento, alguna vitamina. La verdad siempre, siempre yo he dicho lo mejor es la medicina preventiva, prevenir es no lamentarnos en el futuro. Así que primero hay que prevenir, hay que mantenernos bien alimentados con vitaminas, con hidratarnos siempre con agua, estar siempre bien cuidando de nuestra salud para que nuestro cabello también lo refleje. Porque recuerden, somos lo que comemos, lo que nos sentimos y nos estresamos también, entonces hay que mantenernos un poco calmados, unos masajitos por ahí, una mascarilla capilar que ayude a reforzar tu cabello, a que no se te caiga y a que crezca más cabello también. Recuerda muchachón que si te gustó este video dale like, no olvides también suscribirte aquí a mi canal porque aquí tenemos contenido de todo y en la actualidad estamos subiendo muchísimo contenido sobre cabello. Así que suscríbete para que así tú sepas cuál es el estilo de cabello que te puede quedar, cómo prevenir la calvicie, cómo cuidar tu cabello, cómo prevenir tantas cosas y tantos problemas que nos pueden pasar en nuestro cabello. Así que tú suscríbete, activa esa campanita de notificaciones para que seas parte del ejército de muchachones de hueso colorado que siempre están ahí al pendiente apoyándonos, esforzándonos, reforzándonos unos a otros. Así que suscríbete, activa la campanita y desliza la notificación en el momento exacto para que seas de los primeros en venir a verlo. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo. Aquí abajo en la descripción tengo Twitter, Facebook e Instagram, pero como siempre te recomiendo que me sigas en mi Instagram porque ahí es donde estamos en constante contacto tú y yo a través de mi Instagram Story, a través de mis fotografías que te estoy subiendo, a través de los comentarios que ustedes van y me comentan. Así que ve y dale like a mi última fotografía y coméntame ahorita si has notado alguno de estos síntomas o déjame alguna pregunta por ahí en alguna de mis fotografías para yo poder estar respondiéndolas en este momento. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck!